A pesar de tanto tiempo, todavía te amo, te extraño Yo no sé por qué la vida es así, yo no sé por qué nos hace sufrir Yo no sé si ha sido lo mejor, haberte dado tu libertad, si me extrañarás Solo sé que no te puedo olvidar, solo sé que hablaré con la verdad Hoy y cual de ayer, estoy pensando en ti Y vivir ya no es vivir, desde el día en que te perdí Te extraño, chancho, chancho, te amo y no sé qué hacer Voy a enloquecer Porque el amor se va, no sé cómo entender El dolor que estoy sufriendo, no lo puedo contener Porque el amor se va, no sé cómo explicar Y la llamada es solamente por si quieres regresar Hoy y cual de ayer, estoy pensando en ti Y vivir ya no es vivir, desde el día en que te perdí Te extraño tanto, tanto Te amo y no sé qué hacer Te amo y no sé qué hacer Voy a enloquecer Porque el amor se va, no sé cómo entender Y el dolor que estoy sufriendo, no lo puedo contener Porque el dolor que estoy sufriendo, no lo puedo contener Porque el amor se va, no sé cómo explicar Y la llamada es solamente por si quieres regresar Regresar Estoy muriendo por ti Estoy muriendo por ti Y la llamada es solamente por si quieres regresar Y la llamada es solamente por si quieres regresar Y la llamada es solamente por si quieres regresar Y la llamada es solamente por si quieres regresar Y la llamada es solamente por si quieres regresar Y la llamada es solamente por si quieres regresar Y la llamada es solamente por si quieres regresar Y la llamada es solamente por si quieres regresar Y la llamada es solamente por si quieres regresar Y la llamada es solamente por si quieres regresar Gracias por ver el video